Hola, buenas a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal BeaTips, en esta ocasión lo que os traigo es un unboxing y es un unboxing especial, si quieres saber por qué eres especial, quédate a ver el vídeo, pues como os decía, el vídeo de hoy es un unboxing, es un unboxing especial, es el unboxing de este paquete, entenderéis que no, o sea que pongo aquí mi manata, vale, aquí, aquí. Estas cositas, está mi dirección y evidentemente la tapo porque... ¿Motivos de privacidad? Hola, sí, lo entendéis, ¿verdad? Vale, gracias. Aquí se puede ver que no es un envío nacional, si os fijáis aquí, ¿vale? O sea, es algo que viene desde Estados Unidos, concretamente desde... Dios... Desde una chica a la que tengo mucho cariño, una compañera youtuber, a la que desde aquí mando saludos, Maracach, ¿de acuerdo? María, eres puro amor, de verdad. O sea, os recomiendo el canal de esta chica porque aparte de que ofrece unos maquillajes increíbles, es un amor de persona, o sea, y lo puedo decir no solamente por lo que he visto en sus vídeos, sino por lo que luego he ido hablando con ella por privado y la verdad es que otra persona hubiera hecho otro sorteo, se hubiera quedado este paquete para ella o no lo hubiera reintentado mandar. Y es que este paquete tendría que haber llegado en julio, agosto o así, que fue cuando se hizo el sorteo. Pero, ¿qué pasó? Hubo problemas en la aduana y ella se comunicó conmigo para decirme que si lo tenía, si lo quería reenviar, tenía que pagar una fianza de 300 dólares. O sea, imaginaos la locura, 300 dólares un paquete, ¿vale? Entonces la dije evidentemente que no y ahí se quedó la cosa. Y yo pues me había hecho a la idea de que había perdido los productos de sorteo, sin más. Un día hablando con otra compañera youtuber, Lady Lips, Laurita, gracias a ti también, sin ti este paquete no habría llegado a tiempo ni a mi cumpleaños ni nunca, así que muchísimas gracias. Y hablando con Laura, en el grupo de WhatsApp de mis amiguitos locas del coño, les poniendo todos un besazo muy grande, sus geniales chicas, pues me dijo que había una página que yo no conocía que se llama mymalbox.com. Otro día os explicaré de qué va esta página, ¿vale? Me voy a centrar en desenvolver todo esto, que, por cierto, paquetazo, te has pasado María, te has pasado un montón. Quiero ver lo que hay aquí, ¿vale? Y bueno, Laura me dio su link de referidos, me dieron 15 dólares, no sé si es que hubo un fallo o algo así, normalmente te dan 5. Y gracias a eso, pues yo no solamente pude traer este paquetazo, sino que me han sobrado todavía 4 dólares y pico. Otro día, como os digo, os explico el funcionamiento de la página. Hoy estoy con el ansia viva porque esto suena, o sea, pesa, ¿vale? Pesa bastante. De hecho, el paquete original eran como 1,5 libras, o sea que fijaros. Ya estoy armada en tijeras y voy a proceder a abrirlo. Es que no me puedo esperar. ¡Ay, qué ganas! Así que procedo a cortar. ¡Tutututú! Viene acolchado en burbujas, ¿vale? O sea, viene súper bien protegido. Súper bien por los servicios de mensajería estadounidenses. Y súper bien también por las aduanas, que no me lo han parado. Así que... ¡Vale! ¡Otra burbujita! Estos son los paquetes de los paquetes. ¡No! Un neceser. Definitivamente aquí sí que te pasaste ya, María. O sea, te pasaste. Vale, pues me lo han metido todo en... En este neceser azulito. Que tiene una crema ya grande y aquí lleva un símbolo que pone Love Travel. O sea que muchísimas gracias. Porque realmente a mí me encanta viajar y creo que esto viene muy bien porque es, mira, súper planito para todas las cosas. Y voy a abrirlo a ver qué lleva. No me puedo resistir. Sé que una de las cosas son lo que gané, que son unos productos de maquillaje, ¿vale? Hasta ahí llego. Pero luego ella me ha dicho que ha añadido más cosas que, por cierto, muy mal, señorita. Pero muchísimas gracias. ¡Oh! ¡Qué guay! Y me han dado más cosas. Vale, ya estoy viendo cosas. Esto viene tal que así. ¡Ay! Me encanta, me encanta, me encanta. La más, la mato. Yo a esta señorita la mato. ¡Ay! Este era el snack que aparecía en el inventario. Mira. No lo voy a gastar. No lo voy a abrir, me encanta. Es que un chupachos cuadrado, aquí todos son redondos. ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Sí, un chupachos cuadrado. Es la séptima maravilla. Lo sé, pero me hace ilusión. ¿Qué pasa? Pues eso. Lo primero, eso. Lo segundo... Aquí hay cositas. Otro estuche. ¡No! No, 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 no. Bueno, voy a abrir primero lo que era del sorteo, ¿vale? Porque sí, porque sí, me parece lo normal. Y luego os enseño el resto. ¿Vale? Los artículos de sorteo eran de Sagi. ¡Oh! Me metí una carta. Lo primero, sí, la carta. Antes que los productos del sorteo, ¿vale? Hola, preciosa. Gracias por ser parte de mi amada familia aquí en YouTube. Espero que disfrutes tu regalito. Y gracias por esperarlo con tanta paciencia. A ti por enviarlo, cariño. Agregué unas cositas extra para que las disfrutes con mucho amor. Un besote gigante. Maraca. Disfrútalo todo. Aquí lo tenéis. Cariño, prometo disfrutarlo todo. Y cada vez que me acuerde, ya sabes que te lo he dicho, me voy a acordar de ti y te voy a etiquetar en los maquillajes que haga con estos productos. Así que vamos a enseñar los productos, ¿vale? Os voy a hacer un swatch. Porque, como veis, hoy, bueno, podría maquillarme, pero es que yo voy al Rimmel, que bueno, es lo único que me he dado. Hoy no tenía previsto maquillarme. Lo primero son unas sombras. Aquí están. Son de una marca que aquí es poco conocida. No me puedo creer. Vienen en su bolsita. Son de una marca que se llama Sagi Cosmetics. ¡Guau! Y cada una de ellas viene con un primer. Con un botecito de primer. Que aquí pone Longwear Activator. O sea, es un activador. Son de 8,6 miligramos. El botecito se abriría a rosca. No huele a nada. Es un olor neutro. Así que genial. Me gusta. Y esto, pues, es como un primer líquido. Así que genial. Y también intensifica la sombra. Vale, la primera sombra que me llega es Simla. Es este tono. Es como un tono achampanado. Ahora me veréis que hago un swatch. Ahí en la cámara se ha visto más claro de lo que es. Guau, qué bonita. Pigmenta tal que así. Y... Mira qué maravilla. Es que quedan genial. Guau. Yo esta marca no la he visto en España de momento. O sea, igual la tiene en algún sitio. Pero yo que sepa no se la he visto a ninguna youtuber española. Vale, pues quedaría así. Y voy a utilizar el activador para que veáis un poquitín cómo queda. Vale. Vale. He puesto simplemente una gotita. Y... Mira, ahí sí que se ve bien realmente. O sea, que con el activador esto es una maravilla. Qué guay. Qué chulada, chicas. Me encanta esta sombra. Ay, qué maravilla. O sea, cada una viene con su saquito por lo que estoy viendo y su activador. Con lo cual está súper, súper bien. Y este que procedo a enseñaros es... High Pur. Es un tono... Bison, metalizado. ¿Vale? De nuevo vuelvo a echarme el activador, ¿vale? Para que aquí lo estéis viendo. Guau, qué pasada. Qué manera de pigmentar. ¡Puff! Es una maravilla. Vale, debería haberme hecho el swatch en la otra mano. Vale, mira, hacéis a ver la diferencia. Esta es... Simla, ¿vale? Os dejaré los nombres en la cajita de descripción. O aquí haré una anotación en pantalla. De momento son... Simla y High Pur. Como veis hay una diferencia. Ahí se ve mejor. Ahí. Ahí la estáis viendo. Una es como más neutra y otra es como más pison, como más marroncita. Son preciosas las dos. A ver, la siguiente. Otra sombra. Es que, madre mía. Me voy a poner a hacerme looks pero como una loca. Es esta. Que es loja. Mirad qué bonita. Es un tono tierra dorado precioso. ¿Vale? He hecho un poquitín de activador. Y... Y... Vamos a ello. Mira. Qué bonita. Por favor. Es súper... Es preciosa. Me encanta. Es preciosa. Qué bonita son. O sea, las tres. Qué pasada, por favor. Estoy muriendo de amor, Maraca. Te quiero. No solamente porque me hayas mandado esto, sino porque me has demostrado que eres una chica de las que hace falta en YouTube. O sea, ya te lo dije y te lo vuelvo a confirmar que realmente es jovar. Bueno. Y la otra... La última sombra que me manda es esta. Que es Dubai. ¿Vale? Esta es en tono medio entre... Entre... Simla... Sí. Entre Simla y Doha. Es decir, entre la primera y la tercera que habéis visto. Uy, qué difícil coger el activador con el meñique. Tenía la sensación de que se me iba a caer. ¿Vale? Esa es. Ahí estáis viendo los cuatro. Son todas en tonos marroncitos. ¡Guau! Qué bonita. Ahí se ven las cuatro. Parezco un tigre. Es preciosa. Es súper, súper, súper bonita. Es que las cuatro son impresionantes. O sea, la verdad... ¡Guau! Qué bonitas, qué bonitas son. Me encantan. Me encanta. O sea, me encantan todas. La verdad, son... Una auténtica pasada. Sobre todo si os gusta el efecto glitter. Y a mí me gusta porque la verdad creo que le da un toque elegante a los looks, sobre todo de noche. Me parece preciosa. Bueno, pues ahí está. Voy a hacer un swatch, a ver. Mirad, es que todavía seguirían incluso pigmentando ahí. Sí. Ahora os voy a enseñar tres labiales. Cajol, Catrina y Alia. ¿Vale? Aquí dice que son waterproof, mate, liquid, lipstick. Es decir, resistentes al agua y mates. Así que, genial. Porque la verdad es que de estos... Ah, y además estoy viendo una cosita que a muchas os va a gustar. Y es que este producto es... Ahí lo estáis viendo. Cruelty Free Product Vegan Friendly. Es decir, que este producto es respetuoso con el medio ambiente y no testa en animales. Así que, mini punto para Sagi, de verdad. Porque esto para mí es importante. Lo deberían de hacer todas las cosméticas. Bueno, pues empezamos con el último, ¿vale? Con Alia. ¡Guau! ¡Qué bonito es! Es este tono. Como marrón, sin brillitos. O sea, es precioso. Voy a hacer los swatches también en la mano. El formato es como... Un lip gloss. Tiene un stopper increíble. O sea, mirad. A tientas, ¿eh? Poc. Y queda tal que así. Este es Alia. Yo creo que este tono me va a ir muy bien. Es un tono como nude. Ahora, cuando se seque, os lo vuelvo a enseñar. El siguiente... Perdón. El siguiente que os voy a enseñar es Cajol. Y vamos a ver qué colorcito será esto. ¡Qué precioso! Cajol es este. Es como... Y no es la purpurina de la mano, ¿vale? Es de las sombras. Es este Cajol. Es como un rojizo con brillitos. Es precioso. O sea, es súper, súper, súper bonito. Los brillos son muy discretos. O sea, es decir, apenas se nota. Mirad. Mirad, ahí apenas se notan. Pero, yo que lo tengo aquí cerca, se ve un poquitín. Pero nada, una cosita muy, muy, muy sutil. Y el tono es ese. Qué chulada de labiales, la verdad. Me acabo de estropear la uña. Adiós, uña murió. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es un tono marrón más oscuro, bastante que Alia. Mira. Yo creo que la diferencia es más que evidente, ¿no? Qué chulada de labiales, por favor. Me encanta el stopper de este producto. Y pigmenta tal que así. ¡Qué pigmentación, por favor! Buah, qué bonitos son, qué bonitos son. Me encantan los tres. Son preciosos. Bueno, pues estos son los productos del sorteo. Las sombras y los labiales. Ah, bueno. Deciros que también viene aquí una carta de productos de Sagi. Y pone... With Love For. También lo firma Marac. No, Sely Sagi. Y lo pone en inglés. Con amor para... No pone el nombre porque no sabían de quién... O sea, quién lo iba a ganar. Felicidades por ganar el sorteo. Espero que disfrutes los productos. Asegúrate de etiquetarnos en tu selfie. Y lo repostearemos. Si tienes alguna pregunta, mándanos un email a contact. SagiCosmetics.com XOXO O sea, besos de brazos. Sely Sagi. Co-founder. O sea, la cofundadora. Me manda saludos. Me envía esta carta. Deciros que esta... Este dibujo no es casual y promocional. Sino porque esta marca... Como veis, el nombre también es de inspiración hindú. Y bueno, si os pasáis por su Instagram. Que os lo dejaré abajo. Veréis qué chulada de cosas. Suben. De verdad. O sea, tienen las cosas súper súper bonitas. Y supuestamente este vídeo debería terminar aquí. Pero no. O sea... Bueno, pues me manda este neceser. Este neceser, estoy afuera de lo que tendría que mandarme. Que tiene ahí una brujita, un fantasma, un libro de conjuros, un gato negro. Me encanta. Es precioso. Me parece súper mono. Es en rosa pastel. Y los productos... Y los... Uy, los productos... Y los dibujos son... Es en rosa pastel y los dibujos son en blanco y negro. Tienen un fantasmita. Y aquí veo que pone Ipsy por Balfi. No sé quién será Balfi. Ipsy imagino que sea alguna Ipsy Bag. Pero qué deciros. Que a mí me encanta. Me parece súper 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 bonito. Así que vamos a ver qué... ¿Qué manda? Vale. Vale. Esto es una Ipsy Bag. O sea, tenía ganas de saber lo que es una Ipsy Bag. Y aquí tengo la primera. Bueno. Pues manda unas cuantas cositas. Lo primero que voy a abrir... Voy a abrir es esto. Es una máscara de la marca REN. Clean Skin Care. Y es una máscara de ácido glicólico. Para renovar la piel. Aplicarlo generosamente sobre la piel de la cara y el cuello. Evitando la zona de los ojos. Dejar por 20 minutos y retirar la máscara. Ah, vale. Bien ensayadito. Me llevo fatal con estos papelitos, ¿vale? Que lo sepáis. Con esos. Perdón. Medio año después. Lo conseguí. Ah, mirad. Tiene como una texturita en gel. Huele como a melón. No sé. Ya lo probaré y os diré qué tal, ¿vale? En este pone que no lleva parabenos, no lleva sulfatos, pero no dice nada de que no testen animales, así que sobreentendemos que testa. Otra cosa que manda también en este neceser de Ipsy es la Trash Fan Beauty de... vamos. Es un Face Primer. Es un Face Primer que se llama Give Me Good Face, o sea, de darme buena cara. Bueno, pues mirad, pero viene mal. Ah, también es cruelty free. Mirad, aquí el simbolito del conejo. Ahí está, ese y la V de vegan, ¿vale? También es cruelty free. Vale, es un botecito pequeñito. Viene súper sellado. ¿Vale? Con lo cual voy a utilizar de nuevo mis amadas tijeritas para no quedarme aquí medio año. Deciros que este vídeo lo intentaré editar este fin de semana, aunque lo tengo un poco complicado porque celebraré mi cumpleaños, entonces no sé si me dará tiempo para que esté para el martes. Ah, también es textura en gel. Esta vez no huele a nada. Mirad lo que he echado y se extiende un montón. Pues qué deciros, la verdad. Se nota que no es grasoso, con lo cual para mi piel que tiende a ser grasa viene genial. Ya estaría absorbido. Me gusta, la verdad, me gusta. Ah, lo que no me gusta es que este producto vuelva a tener aire y enseguida ya sale producto. Espero que en el formato que no sea mi talla no pase esto. Si alguien conoce este primer, por favor que me lo deje en comentarios. Vale, lo siguiente que me deja es un peel-off de la marca Real Chemistry, que pone Luminous in 3 minutos. Tampoco pone nada de que... Ah, sí, también. Never tested in animals. Aquí lo pone, aquí abajito. Aunque no pone los símbolos pero lo incluye, así que tampoco testa en animales. Genial saber esto. Otro papelito de mis amigos. Me encantan. Entendéis el sarcasmo, ¿verdad? Pues eso. Ah, mira, esta venda ha tardado 20 años. Al primer intento. Qué bien. Y... Tampoco huele a nada. Me gusta, me gusta. Eso de que no huele a nada es buena señal. También es en gel. Y esa gotita da para... Guau, un montón. Y vamos a ver, a ver si deja brillo. Es decir, da luminosidad a la cara. Vamos a dejar que absorba y os enseño. Y aquí ya vemos que bueno. Yo en principio... Pues no noto nada. Porque la purpurina esta es de las sombras, entonces no noto nada. Del primer este. Si notase algo ya os haría... Os lo haría saber vía Instagram. Lo siguiente que me mandan es esto. Es una sombra de ojos. Qué guay. A ver cuál es. Es de la marca Dirty Little Secret. El tono... No le veo. Vale, ah, vale, sí. Vale, pensaba que era muestra y no. Es el tono teaser. Y es como un tono así, como un tono de... Un tono maquillaje. Con lo cual me va a ver genial. A ver dónde la pongo. Aquí. Para combinarlas con las muestras de Sagi. Mira. Esta sería... Como sabéis siempre dejo mi Instagram y las redes sociales. Lo siguiente que me deja es... Que me envía. Es esta máscara de la marca Clinique. Es la High Impact Máscara. Vamos a ver el pupillón. Ah, es un pupillón normalito. Vale. 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 Es una mini talla. En el tono negro. Y ya os diré qué tal queda. Aquí no veo nada. De que no testé contra animales. O sea que... No lo sabemos. Supuestamente a las marcas les gusta decir esto. La verdad. Así que supongo que... Si no dice nada es que testa. Vale. Y por aquí pues ya estaría terminado. Ah no. Que se me olvida. Bam. Una de las cositas que me llega. Que me parece súper útil. Por cierto. Es esta brocha. Qué maravilla. Qué suavidad. Vale. Es esta. De la marca Mi Mi Mi. O Me Me Me. Imagino que no sea en inglés. Sea Mi Mi Mi. Mirad qué pelo tiene. O sea es que... Guau. Ni os imagináis lo suave que es. Ah. Por favor. Me encanta. Además es que es un tamañito genial. Viene con su bolsita de plástico. Con lo cual yo esto lo que suelo hacer es conservarlo. Y guardarlo en su... En su bolsita. Incluso cuando lo estoy utilizando. Me gusta guardarlo así. Y lo hago así porque así. También aparte conserva en su forma. Y va muchísimo más higiénico. Es del tamaño del neceser. Mirad. Con lo cual me parece genio. Porque si no tenemos que llevar una brocha específica. Y otra cosa que venía aparte. Venía fuera del neceser. Es este Beauty Balm de Essence. Es un lip gloss. Yo estos no los he visto en España la verdad. A ver qué tono es. ¡Oh! Es un tono rojizo. Me encanta. Bueno. Mirad los de Sagi de momento. O sea. Han quedado sequitos. Mirad. Ya están secos. No se mueven. No cuartean. No parchean tampoco. Voy a probar que fueran waterproof. Voy a mojarme los dedos con saliva. Y vamos a probar a ver si son waterproof o no. Oye. No se mueven ni un poquito. Pues son waterproof total. ¡Qué maravilla! Por favor. Me encantan. Me encantan. Entre que ya no son testados en animales y encima... ¿Cumple lo que dicen? O sea. Hola Sagi Cosmetics. Amor a vuestros productos. Vale. Os enseño ahora una de las últimas cosas que venía. Y es este tubito de Essence. Es un BB Beauty Balm Lip Gloss en el tono 05 Heartbreaker. El tono es este rojizo de aquí. Y yo este no lo he visto en España, la verdad. No sé si alguno lo habrá visto. Yo por lo menos en los stands de Essence en que he visto, no lo he visto. Y bueno, es simplemente apretando y dosificado. ¡Ay! ¡Qué bonito! Para ser un lip gloss, pues la verdad es que el tono está súper bonito. Imagino que sí, es pegajosillo, o sea que bueno. Ya sabéis que esto, cuando lleves de adema o el pelo recogido, porque si no, a la cara. Pero vamos, que es genial. O sea, qué decirte... Ya he visto todo y te has pasado tres pueblos. O sea, me has mandado una Ipsy completa y más cositas que no tenías por qué haber mandado. Pero, te lo juro, eres súper súper maja, la verdad. O sea, os recomiendo que os paséis ya a ver los vídeos de Maracach. Porque es una chica que merece muchísimo la pena. Acaba de llegar a los 100.000, así que felicitaciones, cariño. Felicitaciones, que te lo mereces. También, Sexy de Maracach, para que vayáis a ver sus vídeos, que es una Makeup Party certificada por Dior. ¿Vale? Esto lo vi por su Instagram. También la felicité, porque realmente me parece algo de prestigio y me parece que es algo que no todas las youtubers pueden decir. Y nada, que eso, que os recomiendo que os paséis a conocerla, que veáis sus vídeos, que veáis sus maquillajes. Porque realmente hay gente con estilo y hay gente que copia. Y Maracach es de las que tiene mucho, mucho estilo propio. Así que, desde aquí, cariño, darte las gracias por enviarme las cosas. Augurarte lo mejor, lo mejor, lo mejor para tu canal. Ya sabes que aquí no solamente tienes una suscriptora, sino que tienes una amiga. Y que tienes casa en España para cuando quieras venir a verme, ¿vale? Decirte que un besazo muy, muy grande para ti, para tus suscriptores, para los míos, por supuesto. Gracias a todos, de verdad, por estar ahí. Y por ver este vídeo y por compartir conmigo la ilusión de un sorteo como este, que ya no me esperaba que fuera a llegar, de la mano de Sagi Cosmetics y Maracach. Así que nada, nos vemos pronto en otro vídeo. Ah, y recuerda, sonreír no lleva IVA. Así que, luce sonrisa. ¡Hasta pronto!